¿Qué es esto de MidJourney y por qué no paro de oír hablar de ello? Hoy te enseñamos qué es y cómo funciona. Lo primero que vas a necesitar es acceder a la plataforma a través de Discord. Tendrás que crearte un usuario y podrás hacer tus obras de arte digital, no NFT, a partir de una frase personalizada. Es todo online, es gratis para las primeras 25 imágenes, luego puedes suscribirte o continuar usando la forma gratuita desde otra cuenta de Discord. Y sin necesidad de instalar nada. Cuando tengas tu cuenta y hayas accedido, verás aquí a la izquierda el icono de MidJourney, que es el barquito este. Para empezar a generar nuestras imágenes, vamos a darle aquí a una de las Newcomers Rooms, o habitaciones de novatos. En cualquiera de las habitaciones que os metáis, veréis lo que otros usuarios han generado y se va a ir actualizando constantemente con las nuevas imágenes que la gente genera. Para generar las muestras, escribiremos barra, imagine, y automáticamente nos saldrá la palabra prompt. De forma genérica, vemos que la gente escribe en inglés, pero también funciona en español. Luego veremos que al escribir lo que queremos, por ejemplo, voy a escribir algo random, vemos que este es el porcentaje de definición, y tardará un tiempo en generarse. Una vez completo, podremos hacer clic e incluso abrir las cuatro imágenes en una ventana separada. Luego vemos estos U1, U2, U3 y U4, que hacen referencia a cada imagen. Y si le clicamos, queremos decir que nos genere con más detalle una de las imágenes. Es decir, que una de las imágenes nos gusta y queremos que nos la genere con más detalle. Porque inicialmente, MidJourney genera estas cuatro imágenes pequeñas. Luego vemos estos V1, V2, V3 y V4, que hacen referencia a que queremos que nos haga variantes de la imagen 1, 2, 3 o 4. Como veis, va numerado de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si no nos gusta ninguna, le podemos dar al simbolito de refrescar y nos creará cuatro totalmente nuevas. Digamos que nos guste esta imagen de aquí. Al darle, nos va a generar más detalle. Y luego, cuando esté hecha, tendremos más opciones como Upscale to Max, para, por ejemplo, mejorar la resolución. Como veis, con MidJourney se pueden crear cosas increíbles. Y así es como generaríamos imágenes con MidJourney. Espero que os haya gustado este tutorial. Dejádnoslo en los comentarios qué opináis. Un fuerte saludo y hasta luego.